hola amigos una pregunta alguna vez les ha pasado que han visto una película y está la persona en la película en el medio de la jungla o en un desierto y no saben esa persona como fregados llegó ahí o hay veces que se deja capturar por gente mala y están a punto de me quitarle la vida o algo así y me pregunta es cómo llegó esa persona a llegar a estar en ese en esa situación pues yo me perdí aquí en esta jungla en este bosque no sé cómo fregado voy a salir de aquí está todo igual todo se parece no hay no hay civilización aquí no sé ni cómo fregado llegué aquí no sé cómo voy a salir bueno así más o menos se siente me imagino una persona que que se pierde en la jungla hay animales peligrosos hay terroristas yo no sé pero por suerte mis amigos a mí no me ha pasado eso esto es parte de lo que es el craig ranch park aquí en la ciudad de el norte de las vegas y pues mis amigos déjenles enseño este parque está grandísimo no sé exactamente cuántos acres de tierra son pero dejen les muestro lo que es el parque de aquí del norte de las vegas craig ranch park así que les enseño enseguida lo que es este parque mis amigos ahí donde yo me encontraba está medio curioso este lugar pero acá el parque es así está grandísimo mis amigos está inmenso en aquel lado del parque como ustedes pueden ver se encuentran jugando hay dos equipos ahí que están practicando yo creo que es el barcelona con el real madrid o no más bien se parecen a las chivas contra el américa de mexico no sé no sé se ven buenos estoy bromeando mis amigos son unos muchachos que están ahí practicando fútbol para empezar mi gente pues se ve así este lugar que pueden ser los lugares más interesantes de lo que es aquí el parque para no hacer tan largo el vídeo y pues nos vamos a ir déjenme ver para aquella parte de allá y les filmo de ahí este parque cuenta con muchos lugares como este que es como un lugar para recreación como ustedes pueden ver ahí tiene sus mesas sus bancos de todos hechos de de cemento y aquí mi gente está lo que es el asador de carne como ustedes pueden observar ahí han dejado un pedazo de cebolla la gente que que cocina carne sabe que con la cebolla pues se puede limpiar lo que es la parrilla ok y esta parrilla se ve muy buena es de carbón y está bien bien como dicen por ahí bien pensado bien diseñado este parque tiene sus árboles sus bancos y como ustedes pueden ver allá a qué lado está otra otra cabañita para lo que es las recreaciones como por ejemplo cumpleaños y este parque está muy bien diseñado ahí ustedes pueden ver los niños jugando y los árboles observen los árboles mis amigos están son son pinos pero están de buen tamaño están bien grandes en este momento pues que la calor está que bien bien fuerte en estos tiempos pues la gente se viene para acá para los parques mis amigos déjenme contarles también que este parque cuenta con un con un mini parque de agua y pues ahí están los niños jugando en este momento también tiene un parque para patinetas enseguida se lo voy a enseñar mientras siga el recorrido por el momento déjenme pasarle pasarme para aquel lado para que ustedes puedan observar ahí el otro lugar de fiestas digamos y pues vamos para allá este es el que está al aire libre mi gente miren ahí está la parrilla también es de de carbón y ahí estamos llegando ya a lo que es la otra glorieta una pequeña cabaña no sé cómo lo llamen ustedes en su país recuerden que todos los parques aquí tienen su su puente de basura lo cual uno el del lado derecho es de basura y el del lado izquierdo de reciclaje y éste tiene su nombre está de cores me imagino que el otro también lo tiene no me fijé si también tiene su nombre y pues así se ve mis amigos pueden ver ahí las bancas el asador de carne y déjenme ver si funciona si funciona ya casi me mojo y déjenme paso para para aquel lado para enseñarles más para no hacer largo el vídeo ok mis amigos vamos llegando a lo que parece ser el centro del parque en uno de los centros porque está bien grandísimo este parque y lo que ustedes ven ahí parece ser que hay agua y si miren mi gente es agua con esta calor con esta calor miren nomás yo no sé si será agua limpia pero voy a tener que atreverme a tocarla porque y está bien fresca mis amigos está a los 100 grados de temperatura y está bien bien fría el agua está está interesante esto parece ser mi gente lo que es el centro de esta parte del parque está muy bonito no sé si ustedes recuerdan mi gente en la en el vídeo que les hice de red rock la montaña red rock habían de estas cosas pero estaban con herramientas para arreglar las bicicletas aquí parece que se las robaron solo dejaron los cables si mis amigos la delincuencia existe en todos lados ok y este lugar de las vegas no es la excepción parece ser mi gente que eso que ustedes ven ahí del agua de lo que toque del agua parece ser que es para que los aves vengan a tomar agua ahí y vi un rótulo por ahí que decía que todo el agua que usan aquí es reciclable así que la vuelven a filtrar y la vuelven a echar de en regreso a lo que es las fuentes que hay aquí lo mismo hacen con lo el parque del agua que en estos momentos vamos a ir para allá para enseñarles un poquito más y acá mis amigos estos que ustedes ven acá son unos racas que ponen para que tú dejes tu bicicleta ahí recuerda que si vienes a cualquier parque siempre no importa donde sea ponle tu cadena y su candado para precaución nunca sabes así que vamos a irnos acercando para aquella parte de ahí y ahorita les enseño y vamos llegando aquí mis amigos donde están los juegos para los niños como ustedes pueden ver hay varios miren estas casitas acá para que los niños y las niñas pues vengan a jugar y esto me llamó la atención mis amigos hace rato que pasé por acá esto mis amigos es una araña y lo que ustedes ven allá atrás son como sus telas y pues más que todo son unos lazos unos cables para que los niños se puedan subir ahí y me gustó se me hace original el diseño que le hicieron de la araña tejiendo su tela que es la parte de atrás acá y así se ve mi gente esta parte de aquí de lo que es la la área de juegos de los niños y enseguida les voy a mostrar por ahí lo que está que es una una culebra gigante parece que está comiendo algo ahorita se los enseño pero para mientras déjenme pasar por acá abajo las cosas que uno tiene que hacer para hacer un vídeo y acá está lo que es la la culebra que parece que también es otro otro juego para que los niños se diviertan ahí está mi gente y pues ahí está mis amigos una culebra gigante parece una culebra de cascabel acá atrás tiene su lo que es su cascabel acá como ustedes pueden ver eso es el cascabel y aquí pues pasan los niños o miren es un tobogán aquí te metes pasas por entre medio de la culebra y sucesivamente te metes como estos para niños mis amigos apenas quedo pero ahí voy ahí está y salgo por lo que es la boca de la culebra como ven divertido o qué así que ahora vamos a ir para arriba porque ya también hay unos deslizaderos y enseguida se los muestro y llegué a la parte de arriba mis amigos en este no me voy a tirar porque es de cemento y no quiero que pasar un accidente acá ya luego ya no les pueda firmar otro vídeo así que ahí se la dejo para después ahí mis amigos lo que ven en el pasto son gansos hay muchos gansos como en el otro parque que les filmé antes y miren lo que tenemos acá una laguna una laguna para los patos o miren así lo alcanzan a ver los conejos y Gracias. 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 Gracias.